En fecha 27 del corriente año tuvimos un año referente a un supuesto hecho de hurto en un departamento del edificio Regimiento 8, ubicado sobre la avenida Zaval, casi Cerro Cora. Consistente en joyas varias, en metal, plata y oro, por un valor de aproximadamente 50 millones, más dinero en efectivo, la suma de 1.100.000, propiedad de las víctimas Rolando Daniel Alarcón y María Adriana Gaona. Personal de esta comisaría acudirían al lugar y según manifestaciones de las víctimas, que siendo las 0.02 horas aproximadamente, subieron a su departamento para descansar. Posteriormente, 0.05 horas al despertarse, vieron que la puerta principal se encontraba semiabierta y se percataron de los faltantes de las joyas y del dinero. Ellos habitan en el departamento y cabe destacar también que la puerta no fue violentada. Se convocó personal de investigación, quienes acudieron y alzaron una cámara de circuito cerrado donde muestra a una persona con casco y ropa oscuras. Estamos en la etapa de investigación, ya los personales de investigación ya acudieron también al lugar, hablaron con los vecinos, quienes le proporcionaron el video. Ellos, la pareja, se dedican a la venta de joyas y obviamente sí, claro que van a justificar por la venta que siempre suelen hacer.